El ministro de Educación ha hecho el anuncio del aumento a todo el Magisterio Nacional. Esto gracias al convenio firmado en campaña por el presidente Kuczynski con el secretario general del SUTE Nacional, en este caso con el profesor Alfredo Velázquez Acosta. Entonces este es un trabajo con el SEM Nacional, no es de cualquier otra persona como hoy se está captando la señora Ruth Baez. Entonces está haciendo un protagonismo que no debe hacerlo, le está engañando al Magisterio y cosa que nosotros tenemos que ser dirigentes responsables para poder decirle la verdad al Magisterio y no ser engañados. Ellos anuncian que si no se retira del cargo al ministro van a continuar con otras medidas. Mire, nosotros también estamos en contra de la continuación del ministro de Educación en la cartera porque se está siguiendo, esta es una política neoliberal de continuismo, también estamos en contra de que él continúe. Nosotros también queremos de que esté un maestro en esta cartera quien conozca la crisis que en este momento vive la educación peruana. Entonces, ¿qué debemos decir de este paro, de estas medidas? Bueno, es una medida absurda, es una medida absurda, porque nosotros hemos dicho bien claro de que esperemos el mensaje del día de mañana que se va a dar por el premier y su gabinete en el Congreso de la República donde se van a dictar cosas políticas de aumento, no solamente al Magisterio, sino en los diferentes sectores públicos. En tal sentido, nosotros hemos esperado, pero ya se adelantó el ministro de Educación de que sí hay aumentos al sector de Educación. Entonces, esto creo que es gracias al diálogo sostenido con el SEM Nacional. Entonces, lo que están realizando este paro no, digamos, no sirve, han malogrado. Yo le digo que es algo absurdo, eso no quiere decir que yo estoy en contra del paro. Creo que los maestros son más que nunca, estamos desesperados. Yo mismo estoy desesperado porque no tenemos incrementos a nuestros salarios. Entonces, también estamos por la lucha de un sistema pensionario para el Magisterio. Estamos en lucha de la devolución de los bonos BRAI a todos los maestros que trabajan en Pichar y Quimbiri. Estamos por el aumento a los señores auxiliares que han sido olvidados y postrados por muchos gobiernos. También estamos por los nombramientos de los señores auxiliares y maestros para el próximo año. Y como también estamos luchando por el pago de la deuda social, que ya el Cusco tiene un presupuesto de 9 millones que deben pagarse a los maestros a partir del 1 de septiembre, especialmente a la UGEL Cusco.